O sea, piensen, viene una chica linda como esta, puede ser también un muchacho, puede ser alguien grande, y dice, tengo un dolor de cintura. Esto es porque yo estoy todo el día sentada en la computadora trabajando. Y me dicen, cada tanto te tenés que parar y te tenés que mover y te tenés que enderezar. Sí, es cierto que tienes que hacer eso, pero en la anamnesia nosotros le preguntamos, ¿en qué periodo del mes, o qué joven, vos tenés más dolor? ¿No pasa que antes de menstruar, o sea, en el premestro, tenés más dolor? Uy, sí, la verdad que sí, antes de menstruar yo tengo más dolor. ¿Y por qué será eso? Y también siento como la panza más inflamada. Bueno, hay todo un proceso visceral que está influenciando la columna. Entonces tenemos test que los vamos a mostrar ahora. También sería, me pasa cuando yo como exageradamente y tengo estreñimiento y no estoy digeriendo bien y también me duele la cintura con mayor frecuencia. O sea, que la causa puede ser de origen visceral. Entonces, no dejemos de tenerlo en cuenta. La relación continente-contenido, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros, algunos de ustedes, según las universidades donde hayan usado quinesio, han tenido espragnología o no. Pero nosotros en realidad vemos mucho por esquemas. Vemos un esquema del tórax, todo este continente, separado por el diafragma de toda la parte del continente abdómino pélvico y sabemos que acá hay presión negativa y que acá hay presión positiva y que el diafragma es el encargado de mantener esa interrelación en una forma permanente y continua y rítmica porque el diafragma es el músculo de la vida, o sea, es con el que respiramos permanentemente. Pero en realidad nosotros no somos este esquema. Somos parecidos, pero cada uno tiene una distribución dentro del continente según su biotipo, según sus características y según su historia. Entonces, en osteopatía lo que aprenderán es a poder palpar el interior de estas cavidades ver qué movilidades pueden tener. Ustedes me dirán, pero ¿qué? ¿Estamos hablando de la movilidad del pulmón? ¿Estamos hablando de la movilidad del estómago? Sí, porque en realidad todas las vísceras se mueven con un movimiento pequeño, pero se tienen que mover para poder cumplir su función. Se mueven en relación a las paredes, en relación con nuestras vísceras, y tienen realmente un líquido, que es como la sinovia, un líquido que se encuentra intermedio de ellas y que les va a permitir moverse y cumplir sus funciones. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta. Bien, cuando nosotros miramos un paciente, acá a Ignacio lo podemos ver desde la vista frontal, vemos las simetrías de derecha, de izquierda, del triángulo de la calla, todo lo que ustedes ya saben. También los vamos a ver desde la parte sagital, o sea, lo vamos a ver de perfil. Y nosotros podemos decir, pero qué en esta persona, por ejemplo en la B, pero qué derechito está, parece un militar, qué buena postura tiene. Pero no, no tiene buena postura. Fíjense ustedes cómo está el sacro de esta persona. Está mucho más horizontalizado. El coxis de esta persona está mirando al piso, no está mirando hacia adelante como debería. O sea, que acaba de tener problemas. Perdón. Tengo que volver atrás. Acá va a tener problemas porque la lordosis, vamos a recordarlo nosotros quinesiólogos, ¿dónde empieza la lordosis lumbar? En la primera lumbar, no. Generalmente va a ir conformando la curva que determina la bipedificación. Acá tendría una lordosis que comienza alta y le va a dar sintomatología. Porque indudablemente el sacro va a estar casi horizontalizado. Y toda esta zona se va a encontrar en hipermovilidad y con hiperpresión. La hiperpresión de la gravedad y de todo el peso del cuerpo. Acá tenemos con un escapulón posterior. Y en este escapulón posterior, fíjense, las líneas de fuerza caen por detrás y toda esta zona, sobre todo la zona dorso-lumbar, se va a encontrar alterada. Y la piel va a estar en anteversión. O sea, todo esto nosotros tenemos que verlo antes de decirle pongo este aparato y a ver si se va el dolor. Tenemos que razonarlo. Tenemos que ver qué le hacemos. Ahora bien, Estil nos decía, es importante que el tejido se encuentre bien irrigado, que tenga atrofismo, que se sepa defender. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos vamos a dar cuenta porque si nosotros palpamos, por ejemplo, este paciente que lo ven acá en la fotografía y que ahora lo vamos a ver en esta modelo, y yo hago una tracción, fíjense, yo voy de abajo hacia arriba con dedo medio y mi dedo anular, traccionando hacia arriba, no la pierdo, el tejido celular subcutáneo, y me tengo que fijar si luego, unos segundos después, aparece una línea roja como la que ven ustedes sobre el sacro en la fotografía y al lado. Eso es el dermografismo. ¿Qué sucede? Estimulé el celular subcutáneo, hubo una vasodilatación y de esa manera entonces va a quedar un dermografismo. Eso que va a desaparecer, no va a quedar por un rajuñón la persona, se va a ir, pero me va a decir que esa zona responde a un estímulo. Sí, como podrían ver acá, que tengo una línea hecha a través de toda la columna, hay un buen dermografismo, pero en la parte de la charnela cérvico-dorsal se pierde. ¿Es que Laura hasta allí no llegó? Sí, llegué, pero no se marcó. ¿Y por qué no se marcó? Porque en esa zona debe haber hipomovilidades y su angiotoma, ahora se acuerdan de que nosotros tenemos las metámeras que influyen sobre la parte vascular, no está funcionando bien. Entonces yo voy a tener que ver esa zona del paciente, voy a tratar de movilizarla con las maniobras que considere adecuadas. Yo voy a decir varias y luego las voy a hacer acá con el modelo, ¿de acuerdo? Para no estar interrumpiendo permanentemente. También nosotros en los pacientes le decimos ponga sus pies paralelos, cuando va a flexionar le decimos empezamos a desindicar desde arriba, entonces primero baje la cabeza, luego baje los hombros. Y no solamente lo miramos con los ojos, sino que podemos tocarlos, como me ven a mí acá tocando al paciente, porque voy a ver si desimbrica, si se va desimbricando una vértebra con respecto a otra, si en algún lugar, como puedo detectar allí, no se desimbrica, ¿qué es lo que hay? Hay una hipomovilidad. Y esa hipomovilidad allí me puede estar dando síntomas, quizás en el trocánter mayor, porque está casi en la charnera. Puede ser o no. Acá son simplemente ejemplos. Bien, si nosotros queremos ver si influyen o no los pies, lo podemos hacer con el paciente sentado. Pero es lo mismo, observamos con los ojos, con las manos. O sea que toda esta evaluación la vamos a hacer ahora con una modelo amorosa que nos va a ayudar. Y les dejo el orden para que veamos y después lo vamos a ver otra vez en fotografías para que le quede bien fijo. Por favor. Yo lo que quisiera es bajar el sitio, por favor, después. Sí, sí, sí. Lo más importante para nosotros, tinesiólogos, es ser precisos. Nosotros estamos acostumbrados al que más o menos por acá está el problema. Y eso no es depresionado. Tenemos que lograr tener verdaderamente una precisión. Por eso, ya me está acabando calor. Sacó el saco. Por eso vamos a ver realmente dónde está, por ejemplo, la primera dorsal. Vamos a diferenciarla realmente de la séptima cervical. Vamos a ver cuál es la quinta lumbar. Que por ahí decimos, tiene un problema de quinta lumbar, que por ahí estamos tocando la cuarta. Entonces, para que se vea bien, por favor. ¿La cuarta? Le presentamos a la modelo amorosa, que nos va a acompañar. Y vamos a empezar diferenciando la séptima cervical de la primera dorsal. Así sabemos realmente, cuando decimos la tercera, contamos uno, dos, tres, y esa es la tercera dorsal, o la cuarta, o la que busquemos. Entonces, te pondrías a caballito mirando hacia allá, hacia la cuarta. Eso. Entonces, nosotros tenemos a nuestro paciente, por ejemplo, sentado, y nosotros siempre decimos, la séptima cervical es la prominente. Sí, puede ser. Acá tenemos esta prominente, pero la de más abajo también es prominente. ¿Será esta la séptima? ¿Será esta la primera dorsal? Miren, si podés acercar la cámara, miren, yo pongo un dedito en la que pienso que puede ser la séptima. Pongo otro dedito en la de más abajo, que supongo o pienso que puede ser la primera. No aprieto terriblemente como para inhibir el movimiento. Percibo, apoyo, pero tampoco me quedo en la piel. Siento que estoy tocando la posición. Bueno, yo la induzco y le digo, cajamos la cabeza. Y yo tengo que sentir, si se mueve, si está moviendo la de arriba, será la séptima. Pero puedo volver hacia la posición neutra y decirle, ahora vamos a llevar la cabeza para atrás. Miren, no sé si se logra ver ahí, cómo mi índice desaparece hundiéndose. Mi índice desaparece hundiéndose. Porque en realidad, lo voy a hacer acá, cuando ella extiende, C7 se va hacia adelante y arriba. Y el movimiento del dedo va a ser este. Entonces, estoy ahí, estoy ahí, extiendo. La que se va como en un tobogán hacia arriba es C7. Quiero estar más segura. Me quedo en el mismo lugar. Muevo la cabeza de ella a la derecha, mi dedo índice se mueve. Muevo la cabeza de ella a la izquierda, se mueve. Mi dedo medio, esta que estaba más prominente, mi dedo medio no se movió. Esa es la primera dorsal que la pobre está encasillada, agarrada con las costillas. Entonces, ya sabemos acá dónde comienzan los dorsales y los podemos diferenciar. Si queremos ir a la tercera, cuarta, no solamente tenemos que ver el ángulo del homóplato, sino podemos contar y ser específicos. Si nosotros, muchas gracias, queremos ver ahora la pinta lumbar. Te colocas boca abajo, por favor. Tenés acá para poner. Gracias. La persona tiene una limbalja, yo lo puedo equilibrar, le voy a decir apriete la cola, a yo, a la que esté en eje. Digo, bueno, acá está el sacro. Bueno, sí, acá está el sacro, pero en realidad, el sacro empieza acá, empieza acá, o empieza acá. ¿Dónde realmente está el sacro? Puedo hacer un toque con tres dedos para ver si pálpora vaso o sea sacra, pero puedo no estar segura que esto es la base sacra y que esta apófisis espinosa es la pinta lumbar. Entonces, con el talón de mi mano, yo voy a mover el sacro. ¿Ven? Si no se mueve el índice de lo que yo considero que es la pinta lumbar, es que en realidad esta es la quinta lumbar y este es el sacro. Imagínense que yo me hubiera puesto de esta manera. Cuando yo muevo, se mueve también el índice, o sea que esta es la primera lumbar. ¿Les quedó claro? Entonces, cuando nosotros decimos el problema está entre tercera y cuarta, me fijo que este es el sacro, esta es la quinta, esta es la cuarta, esta es la tercera, el problema está entre tercera y cuarta. Soy específica y puedo palpar todas las apófisis espinosas. Recuerden que tenemos acceso a las apófisis espinosas, ambos lados, le pongo la pelvis encima, perdóname. Esta está un poquito distorsionada. Vamos a colocarla como corresponde. Nosotros podemos palpar las apófisis espinosas e inmediatamente al lado vamos a tener no solamente las láminas, sino vamos a tener las transversas, que podemos ver si realmente hay una con movilidad y otra sin movilidad. O sea que yo puedo palpar las espinosas, palpar las transversas, ver si tienen movilidad una y otra, y también puedo ver si de este lado hay mucho dolor o de este lado hay mucho dolor. Gracias.